...y Lucas Zidane... Cuidado con esta para el Girona, el centro y el primero... ...fundo precisamente de Raúl García, el hombre que debuta con el Girona hoy, el Choco Lozano... Cuidado con esto, Driozola y el empate, lo canto, lo canto, lo canto... ...el pase atrás, el Real... ...Real Madrid y Girona empatan, 1-1... ...es más, si... ...ahí está, si quieres... ...el Sergio Ramos para el segundo, le pegó... ...dentro, Panenka... Es correcto, bueno, a lo tanto jugador ya viene... ...a el Girona y no... ...se viene Granel, le pega Granel... ...juega atrás con Marcelo, en centro, ¡oh, Ramos! ...gesto técnico, no hay faltas... ...por dos cuando se viene de nuevo el Madrid, en centro, a Vinicius, lo tiene Benzema dentro... ...totalmente habilitado...